La actriz Nicole Kidman dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que donó 500 mil dólares para combatir los incendios forestales que azotan a Australia desde hace unos meses, mismos que al momento han cobrado la vida de casi 500 millones de animales y 17 personas. La actriz, quien nació en Estados Unidos, tiene la nacionalidad australiana por parte de su padre y está casada con el cantante de música country, Kit Urban, quien también se sumó a la causa y publicó el mismo mensaje que su esposa, tal como lo hicieron los sitios web que monitorean el estado de los incendios forestales, informó Luis Everardo.